Fue una gran sorpresa para el grupo cuando, tan pronto como terminó el capítulo, los tres ninjas que habían traído desaparecieron en una nube de humo. Pensé que teníamos que terminar el libro para poder irnos. Barley se quedó boquiabierto ante el lugar donde una vez se había sentado Kiba. Incluso la silla había desaparecido. Aparentemente, lo que sea que nos trajo aquí puede eliminarnos en cualquier momento. Dijo Al. Vamos, déjanos salir. Oliver gritó a lo lejos. ¿Somos realmente tan mala compañía? Preguntó Kara. No, pero vamos, tenemos Shangai aquí para leer sobre cosas que ni siquiera tienen nada que ver con nosotros específicamente. ¿De verdad estás diciendo que no quieres salir? Por supuesto que todos queremos irnos, pero es bastante obvio que eso no sucederá pronto. Dijo Naruto antes de mirar a los otros dos ninjas y a Hon. Al menos no para aquellos de nosotros que lo hemos demostrado. Kakashi tarareó. ¿Entonces estás diciendo que nos podrían llevar en cualquier momento? Parece que es así. Clark respondió por el rubio. Bueno, no sé ustedes, pero no voy a empezar a pensar en eso. Kara se levantó en el aire y se reclinó horizontalmente mientras volaba lentamente sobre las cabezas de todos. Estás siendo muy casual con esto. Comentó Naruto. Tú también. Ella respondió. Él se encogió de hombros. Estoy acostumbrado a que las cosas estén fuera de mi control. Aprendes a aceptar las cosas y esperar que salgan bien. Eso es lo mismo conmigo, sonrió. Mira, esta es la razón por la que las rubias se divierten. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. ¿Qué? Ella parpadeó. ¿Qué? No importa, suspiró. Hirai ya lo había corrompido más de lo que pensaba. Ella sonrió con picardía y giró en el aire. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar el próximo capítulo? Necesitamos más discursos como el último. Supongo que eso es parte del auge del metro, ¿algo que mencionaste? Preguntó Diana. Kara sonrió. Oh, sí. Realmente deberías escuchar música rap, di. ¿Héroes y villanos? Nada más que calor. No lo sé, Oliver miró hacia un lado. Hay algunas palabras bastante sospechosas ahí. Agarrar glitches con los muchachos no significa lo que crees, Oliver, y hay muchos momentos de pausa en ma, pero ustedes lo ven de todos modos. Kara replicó. Tina se rió disimuladamente. Será mejor que ganes tu pelea porque iré a por tu trasero, cariño. Voy a por ese trasero. No es uno de los mejores momentos de Aljo, Clark negó con la cabeza. Oliver la fulminó con la mirada. ¿Sabes lo que realmente quiso decir? No creo que lo quiera o lo quiera, oye. Barley se estremeció. ¿Mucho homoerotismo en el deporte, eh? Preguntó un Naruto divertido. Diana asintió con una sonrisa. No tienes idea. Una vez vi a dos hombres besarse durante su enfrentamiento. Naruto parpadeó. Maldita sea, ¿en serio? ¿Y miras eso? Veo todos los deportes de lucha que existen, tanto los de hombres como de mujeres, Diana se encogió de hombros. Es buen espíritu deportivo. Simplemente me gusta ver a la gente golpearse unos a otros. Es como Fig Club, pero legal y no hay un mensaje más profundo. Oliver dijo Naruto pensó por un momento. Tenemos los exámenes Chunin en nuestro mundo, pero solo se realizan dos veces al año. ¿Qué es eso? Preguntó Barley. Una serie de etapas de examen para determinar si un candidato es elegible para el ascenso al rango Chunin. Kakashi interrumpió a Naruto. Algo que Naruto aún tiene que pasar. Porque no necesito uno. Naruto se pavoneó. No quiero alardear, pero soy más importante que todos los Chunin y Honin juntos. En cierto modo estás haciendo alarde de tu propia bocina. Señaló Kara. Entonces no lo hablemos demasiado fuerte. Eso es mejor. Ella giró en el aire. Está bien, ¿cuándo podremos continuar? ¿Por qué? ¿Quieres ver más de tu verdadero amor? Diana bromeó. ¿Quién? ¿El mono o el caballo? Naruto se rió. Creo que es la chica. La sonrisa de Diana se hizo más amplia. Tuvieron un momento apasionante en el último capítulo. Los odio a los dos, dijo Kara rotundamente. Desde el fondo de mi corazón. De verdad. Ella debe odiarnos porque no somos animales, Naruto. Diana se lamentó exageradamente. Qué vergüenza, Kara. Naruto negó con la cabeza. Pero claro, sabía que algo andaba mal con la forma en que miraste a Kurama cuando lo presentaron. Lo vi en tus ojos. La lujuria, el deseo. La pasión. Añadió Diana. Él prendió fuego a tu alma, y era una llama profunda y rugiente. Puedo sentirlo ahora. Clark dijo en voz baja. Tranquilo con las novelas románticas, di. Tina dio unas palmaditas en los hombros de la mujer. Y el único deseo que siento es el deseo de asesinarte. Kara miró a Naruto. No te preocupes, Kara. Nosotros sí, alguien interrumpió al rubio. Espera, espera, no podemos ignorar esto. ¿Cómo diablos sabes cómo termina eso, Clark? El kriptoniano se sonrojó. Lois me hace leerlos con ella. Tiene buen gusto, elogió Diana a su novia. Hay pocos placeres en la vida como poder sentarme con un buen libro y un plato de helado. El espedrún de la diabetes es real. Oliver comentó. Diana se encogió de hombros. Después de milenios de comer nada más que frutas, carne y miel, la comida chatarra era un soplo de aire fresco y ella continuaría inhalándola hasta que no quedara nada para absorber. En este punto, estoy convencido de que los hábitos poco saludables son la base para obtener un gran poder. Dijo Kakashi. No, no lo es. Mírame, no como de forma poco saludable y todavía puedo romper rocas con una mano. Tsunade se señaló a sí misma. Bebes más alcohol en una semana del que yo he bebido en toda mi vida, dijo Kakashi con expresión inexpresiva. Eso no es comer, así que mi punto sigue en pie, sonrió antes de darse cuenta. Por los dioses, estoy empezando a pensar como tú. El hombre de cabello plateado simplemente sonrió. Dale suficiente tiempo y empezarás a usar una máscara también. ¿Para ocultar qué? Tsunade se burló. Para ocultar tu rostro para que la gente no quede hechizada instantáneamente por tu apariencia deslumbrante. Tengo la sensación de que estás hablando más de ti que de mí. ¿Por qué? Porque, buscó algo antes de darse por vencida. ¿Alguien ha visto tu cara? Bueno, está mi padre, probablemente mi madre, las personas que ayudaron a darme a luz, puedes parar ahora. Ella suspiró. No, no. Ahora está volviendo a mí. Ella frunció el ceño cuando él comenzó a nombrar a todos los que lo verían como un bebé. Como sabía él quiénes eran, estaba segura de que era mejor no saberlo. Finalmente, el libro se abrió de nuevo sin previo aviso y voló a las manos de Naruto. El rubio se quedó mirándolo. Supongo que de ahora en adelante nos rodeará. Circuito de la muerte. Naruto parpadeó. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Ella sonrió tímidamente. Ah, es un juego. Me viene a la mente cada vez que escucho la palabra bucle. Clark negó con la cabeza. Imagínate si realmente te comprara una consola y no tuvieras que ir a casa de Bárbara para jugar videojuegos. Te bromeo porque estoy ahorrando para una PlayStation 5. Oliver, Barry y Al se echaron a reír. Incluso Batman dejó escapar una risita silenciosa. Oliver se secó una lágrima del ojo. Me tomó hacer un pedido anticipado con un conet el día antes de que se hiciera público para obtener uno e incluso entonces, tuve que recibirlo en la puerta de mi casa. ¿Entonces todo se acabó? Preguntó desesperadamente. No era de extrañar que Bárbara se hubiera reído cuando le dijo lo mismo. Con el viento, querida. Barry sonrió. Tuve que usar la fuerza de velocidad para registrarme. Dick fue acosado en la tienda cuando fue a buscar el suyo, se unió Batman. Oh Dios, suspiró. Naruto miró a Diana quien se encogió de hombros. Cierto, tú tampoco estás tan familiarizado. Cuando todos se calmaron, abrió el libro y la pantalla se apagó cuando comenzó a leer. Capítulo 13, Crisis, y de dos tierras. Dijo Barry. Oliver parpadeó. ¿Qué? Nada, el velocista sonrió un poco sombríamente. No puedes hablar en serio. Dijo una mujer alta y atlética enojada y golpeó la mesa con la palma. Pero, sin querer, puso demasiada fuerza en ello y la larga y lujosa mesa de conferencias se hizo añicos haciendo que todos los demás retrocedieran, sobresaltados. La mesa. Oliver chilló. Tú, monstruo. Creamos muchos recuerdos allí, se lamentó Barry. Diana los miró extrañada. Ni siquiera tenemos esta mesa en la atalaya. En realidad, sí. Es el que llevamos a Mount Justice para poder instalar uno nuevo, ¿recuerdas? Clark le recordó. Oh. Ella se sonrojó, avergonzada. El kriptoniano frunció el ceño. Espera, ¿nunca notaste que la mesa era diferente? Tina parpadeó. ¿Lo es? Solo pensé que lo habías pulido. Que no. Clark no podía creerlo. ¿Ninguno de ustedes realmente se dio cuenta? Para ser justos, la mayoría de nosotros no pasamos suficiente tiempo en la atalaya para saber cuándo cambian las cosas. Señaló Al. Barry asintió. Sí, no somos entusiastas de las mesas, no es que podamos notar cada detalle de los muebles. Tiene literalmente una forma y un color diferentes. Iba a continuar hasta que vio temblar el labio de Oliver. ¿Solo estás jugando conmigo, no? Sí, Clark. Todos lo somos. Diana mintió. Me pregunto qué te hizo enojar tanto, dijo Naruto. Diana no parecía del tipo que pierde los estribos con tanta violencia. Sí, destrozar cosas cuando está enojada suele ser cosa de chica halcón. Dijo Barry. Si descubriera que estabas intentando plagiar lo suyo, haría un agujero en la pared e intentaría destrozarle la cabeza al primer criminal que viera. Los ninjas compartieron una mirada. Eso se parecía mucho a Sakura. Tu reacción de ahora prueba mi punto, dijo Superman. No sé qué pasó, pero es evidente que algo anda mal contigo. Durante las últimas dos semanas, te has distraído, has cometido errores que no cometerías normalmente y también te has enojado muy rápidamente. Hoy le rompió el brazo a ese ladrón y luego lo ató y lo arrastró por el suelo hasta la comisaría. Naruto silvó. Eso es tremendamente brutal de tu parte, Diana. Diana se sonrojó. Debe ser algo terrible porque normalmente no soy tan violento. Sí, la brutalidad excesiva es la marca de Batman. Oliver señaló a Batman que permaneció en silencio. Clark se apresuró a saltar en defensa de su amigo. No usa más fuerza de la necesaria. Lo vi lanzarle la cadera a un tipo con tanta fuerza que se le rompió la espalda. Oliver argumentó. Y eso fue en mi ciudad. Imagínense lo que le hace a la gente en Gotham. Está peor allí, afirmó Dinah. Un amigo mío que hace terapia en Blackgate dijo que hay muchos reclusos con el cráneo hundido por los golpes. Creo que es impresionante. Dijo Kakashi. Su fuerza, quiero decir. El cráneo no es fácil de dañar. ¿Tú haces lo mismo? No, pero una vez le di un puñetazo a un kirinin tan fuerte que su cabeza salió volando con trozos de su cuello y columna todavía pegados. No era una vista bonita. Aún se podían ver sus vasos sanguíneos colgando. Una vez más, todos se detuvieron para mirar al hombre. ¿Hay alguna anécdota que puedas compartir que no involucre un asesinato? ¿Algunas divertidas? Clark suspiró. He estado en el negocio desde que tenía cinco años, así que no, en realidad no. Eso es triste. Kara murmuró torpemente. Nadie se molestó en preguntarse cómo o por qué enviarían a un niño de cinco años a luchar. En una sociedad donde el uso de niños soldados era la norma, no parecía fuera de lugar. Pero tengo las sexuales por si alguien está interesado en escucharlas. Nadie estaba interesado en escucharlos. Eso fue gracioso. Era como una escena sacada de una película del lejano oeste. Flash habló y se rió, pero él era el único que se reía. Al darse cuenta de las miradas que todos le dirigían, rápidamente se cayó. En realidad, Barley miró fijamente a los héroes sin comprender. Deberías haber leído la habitación. Al se encogió de hombros. Tu culpa. Eso es rico viniendo de ti. Barley resopló. El farol era una de las personas más insensibles que conocía. Hasta que te recuperes, es mejor que te tomes un descanso. No quiero que lastimes a alguien de verdad o algo peor. Dijo Superman. Me gusta la forma en que dices de verdad, Clark. Kara movió la mano como si intentara señalar algo. Tiene un tono pastoso, como si estuvieras mezclando un acento country. Sería una improvisación asesina. Estuvo de acuerdo Oliver. Estoy en el lugar. Verdadero. Kara imitó a su prima. Tengo la Glock. Verdadero. Deténgase en su cuadra. No, ya es suficiente, ustedes dos. Clark suspiró. ¿En qué se había equivocado con ella? No señor. Kara negó con la cabeza. Estamos en la zona. Estamos super gangbanging, su pedri. Naruto la silenció colocando su mano sobre su boca solo para temblar un segundo después mientras la saliva burbujeaba a través de las líneas entre sus dedos. Euk. Escupiste en mi mano. La niña está a su nombre por una razón, sonrió Diana. Kara le frunció el ceño a la amazona. Oye, no te limpiés la mano en mi camisa, Naruto. Linterna verde también agregó. No tienes el control de tus emociones, princesa. Perder el control en el campo podría significar un desastre tanto para nosotros como para otras personas. Superman tiene razón. Tómate un tiempo y descansa. Además, alguien tiene que quedarse atrás y vigilar. Sobre el mercenario alienígena y su zorro. Naruto puso los ojos en blanco. Sí, porque un hombre parapléjico y su pareja pueden provocar una destrucción generalizada. Puedes, insistió Clark. Acabamos de verte a ti y a Kurama terminar un mundo hace unos capítulos. Pero entonces no estaba en silla de ruedas. Naruto levantó un dedo. Pero bueno, no es tan malo. Al menos ni otro puede pasar tiempo con Diana aquí. Teniendo en cuenta su temperamento actual, no estoy segura de que eso sea algo bueno, dijo Diana. En el peor de los casos, te daré a Kurama para que lo abraces o algo así. Un fuerte gruñido resonó en su cabeza. La amazona sonrió. No creo que a él le agradeciera mucho eso. Créeme, lo hará. Martian Manunter los llamó de repente desde la sala de control de la Watchtower. Todos, Lex Luthor está en movimiento. Había robado valiosas piezas de tecnología de Star Labs. Tenemos que movernos rápido e interceptarlo. Barry gimió. Oh, vamos, otra vez. Kakashi se rió entre dientes. Supongo que es algo recurrente. No tienes idea, se lamentó el velocista. El laboratorio es asaltado al menos una vez al mes. Si no es un supervillano cualquiera que busca tecnología para ganar dinero rápido o para mejorar sus cosas, es Lex Luthor robando algo para su plan de acabar con nosotros. Clark se burló. ¿Crees que lo estás pasando mal? Podría estar siguiendo mi camino una tarde y boom, metallo o ultrahumanite o Lex me atacan con alguna nueva razón para odiarme. Naruto resopló. Tenía toda una organización terrorista persiguiéndome. Aficionados. Los tres hicieron una pausa. ¿Qué? Dije, sonrió Batman. Aficionados. A la llamada del marciano, todos salieron corriendo de la sala de conferencias excepto Wonder Woman. Se dejó caer en la silla y, con los codos sobre las rodillas, hundió el rostro entre las palmas de las manos. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Por costumbre, una exclamación salió de su boca. Gran era. Ahí, ahí. Naruto frotó el hombro de la amazona. Podría ser peor. Podrías haber estado encerrado en un bloque de madera durante horas como lo estuve yo. Diana parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué sucedería eso? Injusticia, Diana. Todo lo que hice fue perder el control un poco. Eso perderse un poco el control implicó que te volvieras loco y trataras de matarnos a todos, dijo Kakashi. Hay que contar ambos lados de la historia. Son las pequeñas cosas las que les afectan, Naruto sacudió la cabeza. ¿Puedes creer eso? Te vuelves loco una vez y, de repente, eres peligroso. Eso no suena justo, se rió. Pero después de darse cuenta de lo que había dicho, rechinó los dientes y, levantándose, pateó su silla hacia el lado opuesto de la habitación. Sí, la gente tiende a volverse menos grandiosa a tus ojos cuando sabes que te matarán si descubren que eres hijo de su marido, dijo Kara. Eso significa que era es la malvada madrastra aquí. Reflexionó Barry. Lo parece. Ah, ya veo. Problemas de manejo de la ira. Una voz profunda se escuchó desde la entrada de la habitación y siguió una risa. Al darse vuelta, vio un pequeño cachorro de zorro en la puerta con sus nueve colas esponjosas moviéndose perezosamente detrás de él. Se pellizcó el puente de la nariz y respiró antes de exhalar ruidosamente, intentando calmarse. En ese momento, un hombre en silla de ruedas vino por detrás y tomó al cachorro de zorro del cuello como si fuera un gato y lo puso en su regazo. No te burles de la pobre chica, Kurama. ¿Crees que me conoces? Sonrió Oliver. Ten cuidado con cómo me hablas, jovencito. He vivido diez de tus vidas. Diana reprendió a Naruto, quien puso los ojos en blanco con una sonrisa divertida. Y aquí estás, jugando con él. Kara habló. Habla de robar la cuna. Tú también tienes más del doble de su edad, replicó Diana. Cronológicamente, subrayó Kara. No me importa que me roben la cuna. Naruto se encogió de hombros. Era Naruto. Pasaron poco más de tres semanas desde la aniquilación de los Xions y ahora, con la ayuda del Dr. Fate, toda la energía natural infectada había sido expulsada de su reserva de chakra y su cuerpo había vuelto a la normalidad. Solo le quedó una sensación temporal de debilidad. En sus libros se consideraba bien, nada que unas decenas de tazones de ramen no pudieran arreglar, pero el hechicero insistió en que no hiciera ningún esfuerzo durante unos días más, ni siquiera caminar hasta recuperarse por completo. ¿Hay algo que necesites? Preguntó la mujer maravilla con rigidez. Tus modales con los pacientes necesitan mejorar, le dijo a la Diana, quien lo ignoró. Estaba en camino a buscar algo de comida de la cocina para Kurama cuando los escuché discutir. ¿Problemas en el paraíso? La castigaron, dijo Kyuubi y se rió como una hiena. Las chicas traviesas son enviadas a sus habitaciones. Es un poco vergonzoso cuando te das cuenta de que ella es mayor que todos nosotros juntos, comentó Clark. Excepto tal vez Aukman y Aukhir. Diana grunó. No tienes que mencionar mi edad todo el tiempo. ¿Qué edad tienes exactamente? Preguntó Kakashi. Ella todavía está en su mejor momento. Kara suspiró con envidia. Naruto también se rió involuntariamente, pero rápidamente trató de enmascararlo con una tos falsa cuando vio los ojos de la mujer casi arrojando fuego por lo fuerte que estaba mirando. ¿Por qué lo hiciste? Al ver que ella se negaba a responder, Naruto se encogió de hombros y giró su silla de ruedas. Oh, bueno. Si quieres hablar, puedo escucharte mientras Kurama come. Kara tarareo. Si estás lo suficientemente aburrido, puedes escuchar cualquier cosa. Diana frunció el ceño. ¿Estás insinuando que soy aburrido? No, pero vamos, está tratando de escuchar tus problemas a pesar de que apenas te conoce. Eso no se trata de un comportamiento extraño, es un comportamiento aburrido y convaleciente. No lo es, Tsunade sacudió la cabeza. Naruto también es similar en ese aspecto. Sin esperar a escuchar su respuesta, empujó su silla de ruedas fuera de la sala de conferencias y se dirigió hacia el ascensor. Estaba a medio camino cuando sintió que alguien empujaba su silla de ruedas por detrás. Echó la cabeza hacia atrás y miró hacia arriba para ver quién era, pero no fue posible ver su rostro debido al gran par de pechos que oscurecían su vista. Sin embargo, le quedó claro quién era. Guau. Son mucho más grandes de cerca. Fue su primer pensamiento honesto. Son bastante grandes, asintió Kara. Debería ser yo. Naruto se sonrojó junto con Diana. No era necesariamente él, pero aún así era vergonzoso leer los pensamientos intrusivos de su otro yo. No ayudó que estuviera totalmente de acuerdo con ellos. Eso es, halagador, le susurró la amazona. ¿Tú también piensas eso? Él la sintió suavemente. Sí, son bastante grandes. Tsunade elogió a la mujer antes de sonreír. Aunque no es tan grande como el mío. Kakashi suspiró. Al menos ella no empezó a manosearse. Pero sus ojos no se detuvieron por más de dos segundos porque prácticamente sintió que Kyuubi comenzaba a sonreír bajo sus bigotes. No quería que el zorro repitiera lo que había hecho tras el incidente con la reina de Almerac, Máxima. Se había reído de él incluso meses después de ese incidente. ¿Cómo te sientes acerca de viajar o morir estando interesado en otro hombre, Clark? Kara rodeó con su mano un micrófono imaginario y lo acercó a la cara de su prima. Clark apartó su mano con irritación. Ella no es mi opción para viajar o morir y no me agrada. Estoy con Lois por el bien de Pete. Él lo niega, le dijo a Naruto. En realidad está muy herido por esto. No te preocupes, estoy seguro de que ella volverá contigo si te haces rico. Barry le dio unas palmaditas en el hombro al hombre con un puñado de billetes. Clark los miró. ¿Por qué dicen que sólo se debe utilizar en películas? Porque mi vida es una película. El velocista sonrió. Clark suspiró. Necesitaba nuevos compañeros de equipo. Sonidos ridículamente fuertes al masticar y tragar provenían de un pequeño zorro mientras se atiborraba de comida. Si en las naciones elementales se pudiera describir al Kyuubi con uno de los siete pecados capitales, habría sido el pecado de ira. En el presente, sin embargo, nada le sienta mejor que el pecado de la gula. Su estómago era como un pozo sin fondo. Siempre me alegraré de que sea sólo un zorro perezoso al que le gusta dormir todo el día, le dijo Naruto a Kurama en su mente. No lo sé, últimamente he tenido hambre. La última vez que dormí soñé con comerme un rebaño de ganado. Naruto resopló. Buena. Lo digo en serio. La próxima vez que me sueltes me daré un atracón. Empezó a sudar. Es sorprendente cuánto puede comer sin importar cuántas veces lo vea, dijo Wonder Woman como una forma de iniciar la conversación. Eso no es de lo que querías hablar, ¿verdad? Jesús, al menos engrasa la conversación primero. Oliver sacudió la cabeza. Naruto puso los ojos en blanco. Perdóname por no querer andar con rodeos. En realidad, lo prefiero así, estuvo de acuerdo Diana. No me gusta el preámbulo ni dar vueltas sobre el tema en cuestión. Es lo único que odio de mi puesto de embajador. Naruto la miró con los ojos muy abiertos. Pensé que era solo yo. No lo es, Naruto. Realmente no lo es, se quejó. Podríamos pasar horas en una habitación y eventualmente no ponernos de acuerdo sobre para qué nos reunimos. Y luego tienes que volver al día siguiente y repetir lo mismo. Naruto se unió a ella. Kakashi intentó discutir. No puede ser tan malo, pasé una semana en Rock Country tratando de mediar en el acuerdo sobre cuánto agregarían como impuesto al precio de la sal que venden a Grass Country. Sal. El Kage hizo una mueca. Quizás fue tan malo. Ante su pregunta, los hombros de la princesa se encogieron. Es una larga historia. No sé por dónde empezar. Solo empieza desde el principio. No es que tenga nada más que hacer aquí, dijo y se sirvió un vaso de jugo de naranja. Sí, definitivamente está aburrido. Kara asintió para sí misma. Puedo verlo ahora, admitió Al. ¿Por qué estoy hablando con un extraño sobre estas cosas? Murmurió Wonder Woman principalmente para sí misma. Parecía que necesitabas a alguien con quien hablar y yo estaba aburrido. Pero depende de ti, dijo con facilidad y tomó un gran trago de jugo del vaso. Llámalo. Kara se rió. Sí, lo entendemos, cálmate. Clark refunfuñó. La mujer maravilla suspiró. Todo empezó hace tres mil años, cuando yo nací. Sonidos de tos vinieron de Naruto mientras se ahogaba con su jugo e incluso el zorro glotón dejó de comer y la miró con los ojos muy abiertos. Tsunade parecía estar a punto de sufrir un derrame cerebral. ¿Qué? Nosotros también éramos así cuando nos enteramos, se rió Oliver. Eres mayor que el sabio y las bestias con cola, murmuró Kakashi con los ojos muy abiertos. Sabía que tenías muchos años en tu haber, pero esto es una locura. Y lo dijo tan casualmente como si no hubiera sobrevivido a toda la era medieval. Barling negó con la cabeza. Naruto miró a Diana, quien parecía haber encontrado interesantes el techo y el piso. Si te hace sentir mejor, no cambia nada para mí. Aún estás bien. Ella sonrió, todavía un poco avergonzada. Oliver sonrió. Pero la acusación de acoso sería una locura. ¿Escuché bien o mi dispositivo de traducción está roto? ¿Acaba de decir que tiene 3.000 años? Naruto le preguntó a Kyuubi en el idioma nativo de su mundo natal. A diferencia de Naruto, Kyuubi no necesitaba un dispositivo de traducción. Podía entender de forma natural cualquier idioma hablado por seres inteligentes en el universo. No, escuchaste bien. Puedo sentir que ella tampoco está mintiendo. Kyuubi también dijo con asombro. Por el vacío, ella es incluso mayor que tú. Dijo Naruto con incredulidad. Y pensé que Tsunade era una abuela que se hacía pasar por una mujer joven cuando solo tenía 50 años, pero esta niña, no, esta mujer es tatarabuela, muchas veces abuela, si las miradas mataran, Naruto habría sido un cadáver descompuesto por la mirada que tanto Tsunade como Diana le enviaron. No terminó sus palabras porque de repente Wonder Woman lo agarró del cuello de su sudadera. ¿Quieres pasar el resto de tu vida en esa silla de ruedas? Estoy en peligro. Naruto se rió torpemente. Kurama, ¿un poco de ayuda? Todavía soy un paciente. Relájate, ella no tiene ninguna mala intención, dijo Kyuubi y volvió a comer. Esa amenaza fracasa ahora que sabes que en realidad no va a hacer nada, comentó Kara. Yo sé, ¿verdad? Naruto asintió. El hecho de que no tenga malas intenciones no significa que no pueda o no quiera lastimarte. Dijo Diana. No abusarías físicamente de alguien como yo, ¿verdad? Naruto intentó su mirada más inocente. Thomas Black pensó que no le haría daño porque estaba vestido como un gato hasta que lo envíe al hospital, sonrió Batman. Los ojos de Kara se entrecerraron contemplativamente. Si él sabe sobre tu historia con Catwoman, ¿no significaría eso que en realidad esperaba que te lo follaras o algo así? La sonrisa de Batman desapareció. Wonder Woman tuvo ganas de golpearlo una vez, pero cuando sintió la intención asesina latente dentro del zorro, sabiamente decidió soltar a Naruto y se recostó en su silla. ¿Siempre es tan malicioso? Preguntó Clark. Un estado constante de ira no puede ser saludable para nadie. Díselo a Don Dui, Oliver chocó los cinco con Barry. Naruto despidió al hombre. Él es mucho más tranquilo ahora. Hace siete años, los habría atacado a todos al verlos por el mero principio de que estaban vivos. ¿No se ofendería por eso? Tina señaló su instinto. Es la verdad, Naruto se encogió de hombros. Y está dormido otra vez. ¿Siempre eres tan de mal genio? Joder, se quejó Naruto mientras alisaba las arrugas de su camisa después de que ella lo soltó. Wonder Woman pareció distraerse con sus palabras. En verdad, por lo general no era tan impulsiva como lo había sido últimamente. No, pero ahora eres impulsivo, Kara hizo pistolas con los dedos. ¿Eh? ¿Eh? Dos cosas, Kara. Al levantó dos dedos. Primero, eso fue terrible y deberías avergonzarte de ti mismo. Segundo, no hablamos de Paul. El kriptoniano se desinfló. De todos modos, yo también tuve la culpa, continuó. Parece que no importa el planeta o la raza, todas las mujeres son sensibles a su era. Debería haber mantenido la boca cerrada, espera, ¿cómo supiste lo que estaba diciendo? La bendición de la diosa Atenea me permite comunicarme con personas sin importar su idioma. Dijo Wonder Woman e hizo un sonido impresionado. Para mí suena como una bendición obtenida a través del nepotismo divino, suspiró Kakashi. Prácticamente todos los atletas olímpicos te bendijeron. ¿Qué recibiste exactamente de todos ellos? Preguntó Clark. Más de lo que uso habitualmente, la expresión sombría de Diana era la del gato que no solo se comía al canario, sino que se bebía todos los lácteos de la granja. Eh. Eso es muy conveniente. Pero 3000 años, eso es incluso más que toda la historia registrada de mi mundo natal, es una locura cuando lo pienso. Como alguien que ha vivido durante tanto tiempo, ¿qué es exactamente lo que logró perturbarte tanto? Es como ver a alguien como Elon Musk deprimido, coincidió Barry. Sabes que si eso lo deprime, empujaría a cualquier otra persona al suicidio. Estás un poco solo en ese aspecto, hombre. Oliver levantó las manos. La mitad de la gente aquí es muy rica. Miró a su alrededor. Está bien, más de la mitad. Creo que tú, Al, Kara y probablemente Hon son las únicas personas que no son tan ricas. Las personas mencionadas lo miraron fijamente. A excepción de Kara, estaban financieramente estables. Entendiendo lo que Naruto estaba insinuando, Wonder Woman negó con la cabeza. Aunque he vivido tanto tiempo, no tengo tanta experiencia en la vida como crees. Hasta hace aproximadamente un año, he vivido en la isla del paraíso, con mis hermanas amazonas, lejos de los males del mundo. No pasé por ningún problema ni dificultad hasta que llegué al mundo del hombre. Entemiscirá era diferente. Al igual que yo, mi madre y mis compañeras hermanas amazonas, todos los demás eran inmortales. No hubo crímenes ni conflictos que pudiéramos haber tenido, los resolvimos en una pelea justa en los campos de entrenamiento. Era el paraíso. No notaba el paso del tiempo como lo hago ahora que vivo entre gente normal. Pasábamos la mayor parte de nuestros días entrenando, cantando, rezando a los dioses y griega. Esa es una vida muy protegida. Comentó Naruto. Monótono también. Solo comes, entrenas, rezas y duermes. Diana se encogió de hombros. Era la única vida que conocía hasta que llegué al mundo de los hombres y, como mi otro yo, vi cosas nuevas, tanto buenas como malas. ¿Habría sido un caso desagradable de choque cultural, eh? Bromeó Naruto. Especialmente porque dijiste que solo regresaste después de que había pasado toda una era. Sí, creo que eso es lo más discordante. Ni siquiera me había acostumbrado al siglo XX y cuando regresé después de unos años, era el siglo XXI, exclamó Diana. No tenía idea de cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Sí, todos lo sabemos. Oliver sonrió. Usted llamó alemán a la cara a un alemán. El Amazonas se sonrojó. Así es como Steve los llamó a todos. Steve. Naruto levantó una ceja. Se estrelló contra Temiskirgia. Es parte de la razón por la que fui al mundo del hombre en los años 40, explicó. Maldita sea, viniste hasta el mundo de los hombres por un hombre. Cara silbó. ¿Era tu novio o algo así? La sonrisa de Diana era un poco arrepentida. Lo de las citas no despegó entre nosotros. Ambos estábamos demasiado ocupados con nuestras respectivas vidas. No ayudó que la segunda vez que ella regresó, él hubiera seguido adelante con su vida. Ah, lo mismo. Naruto asintió. Había intentado tener citas varias veces, pero ninguna duró más de un mes. Se movía demasiado y rara vez tenía tiempo para pasar con ellos. Ella se detuvo aparentemente perdida. ¿Y qué más? Preguntó Naruto. Eso es todo lo que hicimos, dijo incómoda, dándose cuenta de repente de lo mal que sonaba eso. Eso es todo lo que hiciste. Tsunade repitió incrédulo. ¿Soy el único que se alegra de no ser una amazona en este momento? Todos levantaron la mano. Diana hizo un puchero. No es tan malo como crees. La única diferencia entre tú y tus hermanas es que tienes la mente lo suficientemente abierta como para no odiar todo lo que tenga un cromosoma. Sí, señaló Barry. Alguien intentó matarnos al menos seis veces por semana. ¿Por qué tienes que insistir en mis hermanas? Porque se siente mal, dijo el velocista sin entusiasmo. Ver a todas esas hermosas mujeres reunidas en un solo lugar había hecho que su corazón diera un vuelco. Hasta que uno de ellos intentó perforarlo con una lanza. Eso es todo lo que hiciste durante tres mil años. Naruto la miró como si le hubieran crecido dos cabezas. Había vivido solo unos 110 años, pero había tenido tantas aventuras en su mundo natal y luego durante sus viajes como mercenario intergaláctico que podía llenar decenas de libros con ellas. Probablemente podría ganarme la vida simplemente escribiendo novelas sobre mis aventuras y vendiéndolas, reflexionó. La historia del galante Naruto, sonrió Kakashi. Más bien como las desventuras de Naruto Uzumaki, corrigió Tsunade. Se lee aventuras, abuelita. Naruto le sonrió burlonamente al ex Kage. ¿Tu edad finalmente te está alcanzando? No, sería más como la historia de Naruto. Hojas en espiral sobre fideos enfriándose, a Kakashi se le ocurrió otra. No quiero hojas en mis fideos, ni siquiera me gustan las verduras normales. Naruto frunció el ceño. No es literal. Kakashi suspiró. Y si fuera a escribir una autobiografía, no usaría ninguna de tus ideas, se me ocurriría una mejor. Dijo Naruto con orgullo. Kakashi se burló. La única persona con peor sentido de los nombres que tú es tu padre. Papá tenía ideas geniales. Quería llamar al Rasengan espiral, no entremos en eso ahora, ataque. Tsunade lo interrumpió. Sigue leyendo. Numerosas batallas de vida o muerte, momentos divertidos, incidentes vergonzosos, los miles de lugares diferentes que había visto, las diferentes criaturas y razas que había encontrado, etc. Todo eso, en menos de 120 años. Sin embargo, alguien como Wonder Woman, que vivió más de 3000 años, resumió sus experiencias de vida en una sola frase. Entrenar, cantar y orar. El rostro de Diana se agrió aún más. No hay razón para alardear, ya entiendo tu punto. Naruto se rió nerviosamente. La otra yo, Diana. Mi vida ha sido bastante aburrida desde la guerra. Algo me dice que es un límite importante. Kara frunció los labios y miró hacia otro lado. ¿Cómo puede alguien vivir una vida tan aburrida y no cansarse de ella? Son unos malditos 3000 años. Una mirada de impotencia apareció en el rostro de Wonder Woman. Con su inteligencia, una vez que tomó conciencia de ello, no fue difícil deducir que el que las amazonas no notaran el paso del tiempo y nunca se cansaran de hacer lo mismo, entrenar, una y otra vez durante miles de años no era suficiente. Natural. Fue por culpa de los dioses. Se debe haber lanzado un hechizo sobre Temistera para que persiguieran sin pensar un solo objetivo. Proteger las puertas del tártaro y nada más. Eran como perros de ataque entrenados y encerrados para proteger un patio, para no salir nunca ni siquiera pensar en escapar. Esa es una razón bastante oscura para vivir una vida así. Comentó cara. ¿Harían siquiera eso? No lo dejaría pasar, suspiró Diana. A pesar de su carácter, no había superado completamente la verdad detrás de su origen y ahora tenía que lidiar con la posibilidad de que todas sus hermanas estuvieran bajo control mental divino. Le estaba provocando una crisis de fe que no estaba segura de estar o estaría alguna vez preparada para afrontar. Incluso si es verdad, lo importante es que saliste, le dijo Naruto. En lugar de demorarte en eso, intenta descubrir si es verdad y si es posible liberar a tus hermanas de su influencia. Me ocuparé de eso cuando regrese, gracias. Ella asintió resueltamente. Adoctrinamiento, aislamiento y control mental. Al negó con la cabeza. Realmente están haciendo todo lo posible, ¿no? Ya no sé qué pensar, no sé qué debo hacer. Dijo ella exhausta. Nunca antes había estado tan confundida y mentalmente agotada y eso la llevó a momentos como la escena anterior cuando sus emociones reprimidas explotaron y rompió la mesa en la sala de conferencias con una bocetada. Wonder Woman tampoco tenía amigos cercanos en quienes confiar. Aukir, la única otra mujer en la Liga de la Justicia, no era exactamente su mayor fan y los demás eran hombres. Ella no era particularmente cercana a nadie. No podía hablar con los demás sobre lo que la atormentaba. Los héroes miraron a Diana con leve preocupación. ¿Se sentía tan sola como su otro yo? Siempre tienes con nosotros para hablar, Diana. Clark frunció el ceño. Es posible que no podamos identificarnos con las cosas que puede hacer una mujer, pero sabes que siempre estaremos ahí para ti cuando nos necesites. Lo sé, Clark, Diana sonrió agradecida. Pero la mayoría de los problemas que tengo no son del tipo que puedo compartir con cualquiera, sea compañero de equipo o no. Naruto no tenía la sensación de emociones negativas de Kyuubi, pero no necesitaba una habilidad especial para comprender por lo que ella estaba pasando en ese momento. Aunque había renunciado a intentar cambiar a las personas y al mundo hace mucho tiempo, su don y nato de conectarse con la gente nunca había desaparecido. Nehiruga, Gaara de la arena, Nagato Uzumaki e incluso Obito Uchiha. Eran personas que solían odiarlo e incluso intentaron mutilarlo o matarlo, pero al final todos fueron cambiados por él. Los enemigos mortales se convirtieron en sus mejores amigos e incluso sacrificaron sus vidas para corregir sus errores. Kyuubi a menudo se reía de él cuando recordaban su pasado, diciendo que su técnica más poderosa cuando era joven no era su Rasen Suriken sino su Tolg no Hutsu. No hables de Hutsu, ¿eh? Kakashi se rió entre dientes. Fue apropiado de una manera cómica. Ese es Naruto para ti. Tsunade se acercó para alborotar el cabello del rubio con una sonrisa. Aunque estaba muy hastiado, ella ya podía decir que el hombre en la pantalla no dejaría a Diana con sus problemas. Ah, ya basta, Naruto apartó su mano. Para ser justos, eres una persona carismática, lo felicitó Diana. Kara asintió. Y hay algo en ti que hace que una persona quiera confiar en ti. Tienes esa mirada de alguien que probablemente escucharía todos tus problemas y encontraría una solución para ellos también. Naruto se sonrojó un poco. Bueno, a veces puede ser un arma de doble filo. Pero la mayoría de las veces no lo es, dijo Clark. La capacidad de convencer a personas de todo tipo para que se pongan de su lado no debe tomarse a la ligera. El motivador más fuerte no es el miedo, la admiración o el amor, sino la lealtad. Diana asintió. Creo que lo que tienes es algo muy fuerte. Es una bendición tan admirable para un héroe como aterradora en manos de un villano. Siempre había tenido el talento de hacer que la gente se abriera a él con unas pocas palabras. Lo mismo le estaba sucediendo a Diana también en el presente. A pesar de que él era un extraño, sintió una fuerte necesidad de confiarle sus circunstancias, algo que no había hecho ni siquiera con el resto de la Liga de la Justicia. El hecho de que no tuviera amigos cercanos tampoco favoreció su situación. Toda mi vida creí que los dioses me habían esculpido en arcilla y que los dioses me habían dado vida. Durante miles de años, mi fe en ellos nunca ha flaqueado. Pero ahora, Wonder Woman se detuvo como si tuviera miedo de seguir hablando porque si lo hacía, sus palabras serían una blasfemia contra los dioses. Su labio inferior tembló pero sus dientes se hundieron en él. Estaba en la situación equivocada, pero una voz en la cabeza de Naruto mencionó lo caliente que se veía la nerviosa amazona. ¿Crisis de fe, eh? Tina sonrió con lástima. Ir en contra de lo que le habían enseñado a creer, aunque estuviera justificado, no era algo que pudiera hacerse fácilmente. Hace dos semanas descubrí que todo era mentira. Nací como un bebé normal pero no en circunstancias normales. Mi madre fue violada por el rey de los dioses al que solía adorar. Y ahora, su esposa, una de las patronas diosas de las Amazonas, intentará matarme en el momento en que descubra que su marido la engañó otra vez. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Estos son los dioses que adoré durante miles de años? Estoy luchando para proteger la justicia en nombre de un violador y una esposa celosa, criminal y asesina que quiere matarme? Los seres que se consideran señores de cierta gente nunca consideran realmente la justicia cuando son los culpables, suspiró Clark. Dejó caer su espalda sobre el respaldo de su silla. No estaba llorando, pero la derrota y la impotencia en su voz decían mucho de sus sentimientos. Estaba agotada por su conflicto interno entre la fe con la que había sido criada y la cruel realidad. Tres mil años de fe ciega en los dioses no podían borrarse tan fácilmente de su corazón a pesar de que su racionalidad se oponía a ello. Cara frunció los labios cuando vio a Diana agarrar la mano de Naruto. ¿Puedes sostener bien el libro con una mano? Los dos separaron sus manos con sonrisas tímidas. Eso fue mejor. Sintió pena por Diana, pero vamos. Dijiste que dejaste tu isla paraíso hace aproximadamente un año, ¿verdad? ¿Por qué la dejaste? ¿Qué te impulsó a salir después de tres mil años? Preguntó Naruto. Respondió la mujer maravilla. Una raza de conquistadores alienígenas invadió la tierra y casi la conquistó. Salía a ayudar a todos a evitar que eso sucediera. Naruto hizo un zumbido. ¿Tus dioses te enviaron a hacer eso? Preguntó. Ella negó con la cabeza. No. En realidad, las amazonas tienen prohibido salir de Temistera. Estamos obligados a proteger ese lugar por la eternidad. Y te fuiste, sonrió Naruto. Desafiaste a tus dioses para ayudar a la gente. Eres increíble. No, ella es maravillosa, dijo Cara. Una maravilla, Clark intervino. Ya has dicho esto antes, Cara. Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Ella refunfuñó, pero se quedó callada. Él casi sonrió ante sus palabras. ¿Así que dejaste tu casa en contra de la voluntad de los dioses? Era una pregunta retórica, por lo que no esperaba que ella respondiera. Él continuó. Saliste, contra la voluntad de tus dioses, para luchar contra los invasores. No lo hiciste por los dioses ni en su nombre. Lo hiciste para proteger a los inocentes. Ante esas palabras, ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. A pesar de su apariencia bastante aterradora con sus ojos rojos como de bestia y gruesas marcas negras como bigotes en su rostro, en ese momento, Wonder Woman no sintió ninguna aprensión o temor cuando lo miró. Naruto y Diana se sonrojaron. Cuando se saca de contexto, la forma en que la amazona miraba a su otro yo era casi íntima. Tengo un presentimiento y es bueno, Tina sacudió sus hombros con una sonrisa burlona. Diaruto parece existir en un futuro cercano. Oliver formó un corazón con sus manos y lo colocó de manera que los dos encajaran en ambos lados. Son los otros. Kara dijo rápidamente. Nadie le creyó. No puedo ponerme en tu lugar. No puedo imaginar cómo es creer ciegamente en un dios durante miles de años sólo para descubrir que violó a tu madre, pero lo que puedo decir es que lo más importante es permanecer fiel a tus valores. No son tus orígenes los que te definen. No son los dioses quienes deciden quién eres. Tus valores y tus acciones son los que te definen como persona. Mira tus acciones pasadas y pregúntate de nuevo. ¿Quién soy yo? Confío en que la respuesta te resultará mucho más fácil de encontrar ahora. El salvador Naruto ofrece su sabiduría una vez más. Oliver juntó las manos en oración. Naruto gimió. Oh, vamos, déjalo. Compartiste sabiduría en el primer capítulo y algunas veces más. Dijo Oliver. Tú te lo buscaste, amigo mío. Ponme a prueba, enciérrame pero lo venceré. Mira, saldré en días. Dijo un hombre calvo, pero una con...